es obligación de este gobierno, es la justicia la que tiene que llevar a la cárcel a quienes cometieron tal ignominia contra la población. Es a la fiscal general a la cual le pido en el comienzo de su cargo que el primer resarcimiento, la primera garantía de verdad si es que quieren negociar jurídicamente con la justicia para traer la verdad es devolver hasta el último peso que se llevaron. Impedimos que surtaran centenares de miles de millones de pesos, pero aún salieron algunos, decenas de miles que deben ser devueltos, uno tras otro. No puede haber beneficios jurídicos sin la devolución del dinero público.